Jesús, tú eres precioso, tú eres precioso Jesús, Jesús, te adoramos Jesús Jesús, tu nombre es precioso, Jesús Precioso, precioso, precioso Aleluya, vamos a decirle Jesús Jesús, Aleluya Jesús Jesús, precioso, Jesús Te adoramos, te exaltamos, te exaltamos No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Te exaltamos a ti, oh Dios Te damos honra y te damos gloria Y te damos gracias porque no hay otro nombre Dado en el cielo a los hombres Por el cual podamos recibir salvación Y hoy en ese nombre nos hemos reunido Hoy en ese nombre nos hemos reunido como iglesia Para adorarte, para exaltarte, para escuchar de tu trono Una palabra que cambiará toda circunstancia Toda situación En el nombre precioso de Jesús Derrama en este lugar sabiduría y revelación Y te damos gracias, oh Dios Porque tú nos avalarás Y nunca seremos los mismos En el nombre precioso de Jesús Y la iglesia dice un fuerte amén Vamos a dar un fuerte aplauso al que vive y reina Aleluya Gloria sea Dios por siempre Voy a pedir a los jóvenes que pasen a su clase Y antes que usted tome su lugar Salude por favor a dos o tres personas Que no hayan venido con usted De la mano a alguien a quien no conozca Dele la bienvenida Estamos gozosos de estar en la casa del Señor En esta tarde Y damos gracias a todos los que están aquí Les agradecemos Que pudiendo haber estado en otro lugar Deciden venir aquí a Perdón Amistad Denver Y no lo damos por sentado Y les agradecemos tanto su presencia Y saludamos también a los que nos ven por internet Muchísimas gracias En España, en París En Sudamérica, en México, Estados Unidos Gracias, gracias, gracias Por estar al pendiente de los temas Y deseamos que Dios haga maravillas Allá donde nos ven como aquí ¿Alguien puede decir un fuerte gloria a Dios? ¿Estamos listos para aprender? Amén Quisiera que me acompañen por favor a la Escritura Vamos a empezar En Hebreos 11.1 Y hoy quisiera Que sean muy pacientes Los que no han podido ver el servicio del jueves Esta es una continuación Voy a dar un pequeño resumen Y después voy a ahondar un poquito más Y también animarles los que puedan Voy a continuar con el tema a las 6.30 Hoy a las 6.30 si pueden regresar Hebreos 11.1 dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Si me puede poner Un compare Por favor Vamos a ver ese mismo texto En otras traducciones Dice así La fe Es como aferrarse A lo que se espera La certeza De cosas Que no se pueden ver Antes de seguir leyendo ese texto Quisiera que ustedes piensen Que cuando vienen a la casa del Señor Dios les va a dar Una imagen invisible Una fotografía invisible De lo que Él hará Dea fuerte De lo que Él hará Muy bien Ahorita vamos a repartir las hojitas Dígame paciencia Dice La fe es garantía De las cosas que esperamos Y certeza De las realidades Que no vemos Día conmigo garantía Día conmigo certeza Cuando Dios habla Por medio de su palabra Él te va a dar Una fotografía No de algo que tú puedes hacer No de algo que tú puedes lograr Por tus propias fuerzas Sino de lo que Dios puede hacer Con su poder A través de ti Por ti En ti Amén Dice así Y la fe es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Muy bien Vamos a dejarlo hasta ahí Y quiero pedirle A nuestros sugieres Por favor Que repartan una hojita Que vamos a estar estudiando juntos Es una traducción en inglés De Romanos capítulo 4 Y les voy a pedir A los que no saben inglés Que sean muy pacientes conmigo Voy a tratar de traducirles Pero es muy importante Que tengan esta traducción Porque da una descripción De la imagen Que Dios le dio a Abraham De lo que Dios podía hacer en él Y también la imagen Que Abraham tenía de Dios De lo que Dios podía hacer por él Día conmigo dos imágenes Vamos a ser pacientes Quiero asegurarme que todos tengan su hojita ¿Alguien le falta? Ahí atrás Muy bien Si a alguien más le falta la hojita Ok Aquí adelante necesitamos una Por favor Mi hermanita Erika Aquí a Pastor Por favor le puede dar una Ok Todos tengan una hojita Tenemos suficientes Y vale la pena analizar Este párrafo en la escritura Quiero que vean dos cosas Fíjese bien Acabamos de leer que la fe Es la certeza De lo que se espera En este caso La fotografía que Dios pone Es precisamente De lo que debes esperar ¿Qué debo de esperar Respecto a mis finanzas? ¿Qué debo de esperar Respecto a mis hijos? ¿Qué debo esperar Respecto a mi salud? ¿Qué debo esperar? Y añade algo Debe de tener una certeza ¿Por qué pone la palabra certeza? Porque a veces Aunque Dios te da Una fotografía De lo que Él puede hacer Nos cuesta trabajo creerlo Porque esa fotografía Es a veces Lo opuesto A lo que estamos viviendo Lo opuesto A lo que estamos experimentando Lo opuesto A lo que estamos oyendo Entonces Dios Con su palabra Diga fuerte Con su palabra ¿Ustedes saben Usar su imaginación? Te da una palabra Y te la puedes imaginar Quiero que todos Se imaginen Manejando Un Rolls Royce ¿Sí se lo pueden imaginar? ¿Algunos aquí Se pueden imaginar Manejando una Harley Davidson? ¿Sí se lo pueden imaginar? Pueden imaginarse En la playa De Puerto Vallarta Con un coco Rapidito Se lo imaginaran ¿Verdad? La imaginación Fíjese muy bien Yo dije algo Y usted Hizo de mis palabras Una imagen ¿Sí? Entonces las palabras Se pueden convertir En imágenes En tu imaginación Fácilmente Cuando venimos A la iglesia ¿A qué venimos? A que Dios te dé Una imagen ¿Qué es lo que Puedes esperar? Y Dios quiere Que llegues a tener La certeza De que lo que te dijo Él Lo hará Diga conmigo Una fotografía Es como si Cada vez que vienes A la iglesia Tienes un álbum De fotos Que con sus palabras Dios va a empezar A llenarlo En la sección De finanzas Ahí va a estar Lleno de fotos De todo lo que Dios Puede hacer Y quiere hacer Por ti En la sección De tu familia Va a estar lleno De fotografías De todo lo que Dios Quiere hacer Y puede hacer Por ti En la sección De tus hijos Etcétera Y ahí vas llenando Ese álbum De fotografías Divinas No de lo que tú No de lo que tú Puedes hacer Sino de lo que Dios Puede hacer Y una vez que tengo Esa fotografía Me gustó la traducción Que dice Debemos aferrarnos Diga conmigo Aferrarnos Debemos aferrarnos A que lo que Dios Dijo en esa fotografía Él lo hará No yo No tú Él lo hará La fe Sencillamente Amada iglesia Es cuando Nosotros nos Enfocamos A lo que Dios Puede hacer En lugar de Enfocarnos A lo que yo Puedo hacer A lo que Dios Me puede dar En lugar de Lo que yo Puedo obtener Es quitar Mis ojos De mis limitaciones Y poner los ojos En las limitaciones De Dios Nada más que Él no tiene ninguna Quitar mis ojos De mi presupuesto Y poner los ojos En el presupuesto De Dios Que en realidad Él No tiene Un presupuesto Limitado Él es el dueño Del oro y de la plata Es quitar Mis ojos De lo que yo Puedo hacer Que tanto usted Puede convencer A sus hijos Diga la verdad ¿Ya se dieron cuenta Que muy poco? Entonces es quitar Mis ojos De lo que yo Puedo hacer A favor de mis hijos Y poner mis ojos En lo que Dios Puede hacer Entonces la fe Sencillamente es La certeza De lo que espero ¿De quién? De Él Día conmigo De Él Día fuerte La certeza De lo que espero De Él La certeza De lo que espero Y Él Para hacer algo Fíjese lo que le voy a decir Antes de hacerlo Quiere que lo creas Antes de que lo haga Quiere que al darte Una palabra Esa palabra Se convierte En una fotografía A la cual Tú te aferras Y cada día Que la ves Cada día Estás más seguro De que como Él lo dijo Así será Dios Y la bendición Y la bendición Del Señor Enriquece Y no añade Tristeza con ella Así Estoy llenando Mi álbum De fotografías De lo que mis hijos Son Conforme a lo que Dios me ha dicho Yo lo espero Y me aferro Y me aferro a eso Eso es fe Ahora esa fotografía De lo que Dios Quiere hacer Va a recibir Un montón De golpes Allá afuera Porque allá afuera Te quieren imponer Otra fotografía El doctor Te quiere imponer Una fotografía De tu cuerpo Te quieren decir Lo que puedes esperar Las escuelas Te quieren decir Lo que puedes esperar De tus hijos La sociedad Te quiere decir Lo que puedes esperar De tu negocio Y te arman También ellos Fotografías De lo que ellos Dicen Que sucederá Y esas fotografías Mis amados Vamos a tener que aprender A romperlas Todos los días Y a aferrarnos A lo que Dios dijo Que debo de esperar De Él Día fuerte De Él Ahora mis amados Habrá algo imposible Para Dios Habrá algo Que Él no pueda hacer Y ahí están Así medio ¿Quién sabe? Bueno Qué bueno que vinieron Entre más vengan Más van a tener La imagen correcta De Dios Hay dos imágenes Que importan No dos fotografías Número uno Que tú recibas La fotografía De cómo Dios Te ve a ti Y cómo Dios Ve tu vida Pero también Te quiere dar Una fotografía De quién es Él ¿Alguna vez En la memoria De la memoria de otros Una imagen de ti? ¿No te gustaría Más que se acercaran A conocerte En lugar de que Adopten una imagen? Mis amados De la misma manera Dios sufre Cuando tenemos Una imagen Incorrecta De Él Cada uno de nosotros Escuchamos al mismo Dios Sin embargo Parece ser Que las experiencias Que tenemos Son diferentes Como si Dios Fuera diferente Con cada persona Pero Él no es Diferente Con cada persona Es que Dios Es Conforme a la imagen Que tienes de Él ¿Qué es lo que hace Que tú seas Diferente Al que está a tu lado? Que la imagen Que la persona Que está a tu lado Tiene de Dios Es diferente A la imagen Que tú tienes De Dios ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Qué es lo que hace Que la persona Que está delante De ti Esté teniendo Experiencias Diferentes Con el Señor? Porque la imagen Que esa persona Tiene de Dios Es diferente A la que tú Tienes de Dios Y le voy a decir Algo mis amados Sus experiencias Serán No conforme A lo que Dios Es Sino conforme A la imagen Que tú tienes De Dios Porque conforme A tu fe Te será hecho No conforme A lo que Dios Es Sino conforme A lo que tú Crees que Él Es Entonces tú Puedes creer Un 5% Y nada más Vivir ahí Es como si me dicen Pastor Ana Vaya a Disneylandia ¿Alguien aquí Ha ido a Disneylandia Alguna vez? Vayan a Disneylandia Nada más que Es medio aburrido Fíjense Los columpios Son aburridos Pero vaya ¿Cuántos de aquí dirían ¡Ey pastor! No le dijeron todo Nada más hay columpios En Disneylandia O sea La imagen que me están pintando Es que yo voy a entrar A Disneylandia Y va a haber columpios ¿Cuántos de aquí dirían Necesitas saber más? Bueno Lo mismo sucede Con el Señor Si a ti Si tú adoptas Una imagen de Dios De que Dios Te quiere llevar al cielo Y es lo único Que piensas Que Dios puede hacer Entonces ¿Cómo vivas aquí En la tierra? Va a ser una manera Muy triste Porque no has captado La imagen completa Y necesitamos Conocerlo más a Él Directamente Por su palabra Como dijo Un gran hombre En la escritura De oídas Te había oído Pero ya no Ahora Mis ojos te ven Ya no ando viviendo Por lo que otros Dicen que tú eres Ahora he tenido Una experiencia personal Con Jesús de Nazaret Y con su palabra Y ahora por mí misma Sé Qué es lo que Dios Puede hacer Dos imágenes importantes Tú tienes que tener La imagen correcta De Dios Y tienes que tener La imagen Que Él quiere darte Esa fotografía De lo que Él puede hacer Por ti ¿Alguien aquí Iría a un Dios Sin saber que Él Es un Dios sanador A la hora de estar enfermo? Pues no ¿Irías con un Dios Que te defiende Sin saber que Él Te defiende A la hora que tienes Un problema? No Solo vamos a vivir Las partes de Dios Que conocemos Y que creemos Entonces es muy importante Mis amados Que vean Que lo que han experimentado Hasta hoy Es porque Solo han vivido Esa parte de Dios Pero hay otras Que podríamos Experimentar Y disfrutar también ¿Alguien dice amén? Ok Tienen lista la hojita Porque aquí van a ver La imagen que Dios Tenía de Abraham Y la imagen que Abraham Tenía de Dios Una cosa tremenda Y una situación imposible Había en medio ¿Alguien más le falta hojita? ¿Necesitas una hojita? ¿Alguien más le faltó? ¿Sí? Levanten su mano Si a alguien le faltó hojita ¿Todos están bien? Ok Es muy importante Que la vean Vamos a prestar atención Esta traducción Es Romanos 4 A partir del versículo 17 En la traducción De Message Ahora ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre Pagano Él no era judío Los judíos Ni existían todavía No había un pacto Con Dios No existía nada de eso Los judíos aparecieron 400 años después Era un hombre pagano Con muchos dioses Y un día Dios empieza A hablar con él Di conmigo Dios cambia la vida Cuando habla Y empezó a hablarle A decirle Abraham Deja la tierra De tus padres Y vamos a la tierra Que te voy a mostrar La cual se la voy a dar A tus hijos Ahora Espéreme tantito Uno oye esas palabras Y uno dice Bueno pastor Ana No tiene nada de extraordinario Que Dios quiera darle Una tierra Para sus hijos Oh Espéreme La parte extraordinaria Es que Abraham No tenía hijos Que además Era imposible tenerlos ¿Por qué? Porque su esposa Era estéril Y ella era viejo Más o menos ¿En qué edad Es cuando Una parejita Empieza a platicar De tener hijos? Pues es quizá En los primeros Años de su matrimonio ¿No? A ver ¿Me pueden ayudar? ¿Nunca habían oído A un bebé? ¿Está contento el bebé? Déjenlo Dejen Dejen a la bebé Está feliz Vamos a Poner atención ¿Qué? ¿En qué edad Usted cree? Se me fue el avión ¿En qué edad usted cree Que la pareja Empieza a hablar Respecto a tener hijos? Pues Están de acuerdo Que quizá Unos dos años Después de casarse Algunos en cuanto Se casan Quieren ser papás Algunos les gusta Esperar cuatro años Entonces imagínense Que esta pareja En cuanto se casaron Pues empezaron Los temas de los hijos Pasaron los años Pasaron los años Y el tema Se empezó a hacer Un tema muy duro Porque se dieron cuenta Que los años avanzaban Y ellos no podían tenerlos Me imagino a Sara De joven Viendo a otras mamás Sus amigas Embarazadas Ya teniendo bebés Y ella en la misma situación Me imagino a Abraham Diciéndole a sus amigos Porque ya ve que la gente Ah, cómo es Oportuna Y dice ¿A poco todavía No tienes hijos? ¿Y por qué? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué situación Tan difícil? Entonces ellos ahora Ya están en una edad Donde usted cree Que los hijos Son un tema A ver, ayúdeme Él tiene casi 100 años Y ella es estéril Por años ¿Usted cree que Se despiertan diciendo ¿Será que hoy Nos vamos a embarazar? Entonces llega un Dios Hablando Hablando Y le dice a esta pareja Y le dice a Abraham 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 Te voy a dar Una tierra Para tus hijos Y yo imagino a Abraham Diciendo Momento Para empezar ¿De cuáles hijos Me estás hablando? Dios habla De una manera Mis amados Él no habla Conforme a lo que Estás viviendo Él habla Esperando Esperando que En lo que Él habla Uses tu imaginación Y adoptes Lo que Él dice Ahí En tu imaginación Y abrazas Esa fotografía Y digas Ok Voy a tener hijos Es de un día Para otro No hombre Hasta cree Abraham le tomó Mucho tiempo Si me quiere acompañar En la escritura En Génesis Dos ocasiones Vamos a ver Muy rápido Génesis 13 16 Y Génesis 26 4 En Génesis 13 16 Dice así Haré tu descendencia Como el polvo De la tierra Que si alguno Puede contar El polvo De la tierra También tu descendencia Será contada Cuando decía Como el polvo Estaba diciendo Cuenta los granitos Cuenta los granitos Abraham Así de numerosos Los granitos En el polvo Así de numerosos Van a ser tus hijos ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Dándole una imagen Y era inevitable Que cada vez Que pasaban Las olas de polvo Por los vientos Abraham veía El polvo Y veía los granitos Y recordaba Esa voz diciendo ¿Los puedes contar? No Pues tampoco Se van a contar Tus hijos Y Dios Continúa hablando Ahora se tiene Que imaginar uno Los hijos En esos granitos De polvo Abraham ya En lugar de ver Granitos de polvo Veía chiquillos Y se llenaba De polvo Y a lo mejor Sara decía Mira nada más Cuánto polvo Y Abraham decía Mira nada más Cuántos hijos Y quizá Sara decía Abraham Hay polvo Por todos lados Y Abraham decía Hay hijos Por todos lados ¿Por qué? Porque Dios le dijo Si puedes contar el polvo Así será tu descendencia Ahora las estrellas Si me quiere llevar A Génesis capítulo ¿Cuál fue el otro Que le di? 26.4 Cuando Dios habla Quiere que tengas Una imagen Mis amados No venimos a la iglesia A aprender Quién fue Jonás Y quién fue Matusalén Y quién fue Abraham Venimos a que tengas Venimos a que tengas Una imagen Una fotografía En el álbum Y que la tengas Delante de ti Y Dios diciéndote Eso haré yo Eso haré yo Eso haré yo Eso haré yo Hasta que un día Ya no va a ser Dios diciéndolo Ahora vas a ser Tú diciéndolo Eso hará Dios Eso hará Dios Eso hará Dios Eso hará Dios La fe de Abraham Esa es la fe Que nos corresponde A nosotros Y Dios es responsable De tratarnos Igual que Abraham Y eso dice La escritura Usted puede leer Galatas 3 Para darse cuenta Que si usted es de Cristo Todo lo que es de Abraham Le corresponde Lo cual significa Que Dios es responsable Con nosotros De decirnos Lo que Él hará Por nosotros Y lo hace Mis amados Dios habla más Que cualquier amigo O cualquier amiga Que tengas Dios habla continuamente Nada más que no siempre Estamos escuchando Y a veces Las fotografías Que nos presentan Allá afuera Son las que tenemos Bien marcadas Te dijeron Que eras en un inútil Y ahí estás Dicen No pues es que Me lo dijeron Y esa es la imagen Que tienes de ti Te dijeron Que tu negocio No iba a funcionar Y ahí estás Te dijeron Que tú nunca Ibas a tener Y ahí estás Con esa fotografía Pero Dios Te quiere dar otra Dios está diciendo Hagamos un cambio De álbum Entrégame el tuyo Yo te doy el mío Multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y daré a tu descendencia Todas estas tierras Y todas las naciones De la tierra Serán benditas En tu simiente Y eso son palabras Que le está dando Dios a un hombre Tan viejo Tan viejo Que tiene una esposa Además estéril Y a veces ¿Sabe qué? Lo que yo he notado Mis amados Es que hay alguna Molestia Porque si ya el doctor Te dijo Que nunca vas a poder Caminar Uno ya dice ¿Sabes qué? Ya tengo ¿Cómo dicen? Cuando ya te conformaste Esa idea Ya me resigné Oiga Qué buena es la resignación Es cuando ya te conformas A una idea Y ya dejas de luchar Por lo opuesto Ya me resigné Pero qué bárbaro Qué imprudente Nuestro Dios Que se reúnen Los resignados Y Dios De todas maneras Insiste en quererles Dar lo opuesto A lo que el doctor dice Y dice el enfermo Ey yo ya me resigné Dios La mujer sunamita Le decía al hombre de Dios Ya me resigné En que nunca seré mamá No me vengas Con esas ideas ¿Qué no ves Que ya estoy resignada? Ya el que está a tu lado Abandona tu resignación Porque Dios Te quiere bendecir Yo ya me resigné Cuidado Dios quiere decir Ey 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 Dame esa fotografía Que te imprimió el médico Dame esa fotografía Que te dice el juez Dame esa fotografía Que te dice la sociedad ¿Qué digo yo? Nadie me resigné Aquí está una pareja Resignados pues Y ahí está Dios Removiendole Y ay pero Señor ya Ya no le muevas por ahí También que estábamos No necesito Que me sanes No necesito Que me prosperes No necesito Que hagas nada Yo ya me resigné Y hoy Dios está diciendo Hasta hoy Te llamarán el resignado Mañana te llamarán El bendecido Y dé un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria sea a Dios Por siempre Vamos a la hojita ¿Están bien? ¿La tienen? Ahora Sean muy pacientes Busqué Lo más que pude En las traducciones En español Pero hay ciertas partes Aquí que lo hacen Tan sencillo Entonces Si usted me lo permite La vamos a ver En inglés primero Y luego se los voy a traducir ¿Si me lo permiten? Fíjese bien Versículo O quizá Voy a traducir Frase por frase Dios nos ayude Dice We call Abraham father Not because He got God's attention By living like a saint But because God made something Out of Abraham When he was a nobody En español Nosotros le llamamos a Abraham Padre No porque llamó la atención La atención de Dios Viviendo como un santo Sino porque Dios Hizo algo de Abraham Cuando él era un don nadie Ahora Piensen esto mis amados La religión Nos hace pensar esto ¿Cuántas cosas pueden hacer ustedes Por Dios? La fe No es Cuánto pueden hacer ustedes Por Dios Es cuánto Dios hará Por ustedes Una pregunta Hay papás No sé si ustedes los conocen A lo mejor hay algunos Aquí así Que apenas nace el chiquillo Y están tratando De ahorrarle el dinero Para la universidad El bebé Todavía se hace popó Todavía se hace pipí Todavía usa pañales Ni mamá dice todavía Pero la mamá Ya tiene una cuenta Donde le está depositando Mensualmente Para la universidad Del chiquillo Ahora cuando nacen tus hijos Tú esperas a ver Qué pueden hacer por ti No La naturaleza de los padres Es que cuando nacen los hijos Ya estamos pensando Qué podremos hacer Por ellos De hecho hay parejas Preocupadas que dicen Yo no me puedo embarazar Todavía Primero necesitamos tener Un buen trabajo Estabilidad Una buena cuenta de banco Para tener algo Que ofrecerle a los hijos No es cierto Que esa es la mentalidad Primero los papás Se preocupan Para tener algo Que ofrecerles ¿Cuándo has visto Que nazca un niño Y digas Por fin ya voy a tener Alguien que saque la basura Por fin voy a tener Alguien que me haga los mandados No Obviamente uno Entrena a los niños Pues para que no sean Unos inútiles ¿Verdad? Para que crezcan Haciendo algo Y no se acostumbren mal Pero los estamos Educando Pero no porque Para eso los tuviste Desde antes De que nacieran Los niños Uno siempre está pensando ¿Qué puedo hacer Por ellos? Mis amados Me van a decir Que desde el día Que ustedes vienen A la casa de Dios Dios está viendo ¿Qué puedes hacer Por Él? ¿O será que más bien Quiere decirte ¿Qué puede hacer Él por ti? La fe es la certeza De lo que ¿qué? De lo que yo haré No La fe es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque Dios quiere Que esté convencido Primero Aunque todavía No se vea ¿Estamos? Vamos a la siguiente frase Entonces Abraham No Fue por su manera De vivir Como un santito Les voy a repetir Era pagano No fue por su manera De vivir como un santito Que Dios hizo algo No, 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 no Dios hizo Algo de Abraham ¿Me puede poner Génesis 12 2 Y quiero que vea Dos palabritas ¿Están aprendiendo Mis amados? Génesis 12 2 Dice Haré de ti Dígalo fuerte Por favor Tres palabritas Otra vez Otra vez ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Entonces Abraham Abraham fue Padre No por lo que Él pudo hacer Sino por lo que Dios podía hacer Vamos a continuar Después del punto En inglés dice ¿No es eso Lo que siempre hemos leído En la Escritura? Dios Dice Abraham En español No es eso Lo que Siempre hemos leído En la Escritura Dios le dijo Abraham Te he llamado A ser padre De muchas Gentes De muchas personas Esta es la parte Que me importa Mucho que vean Por favor Abraham Abraham Was First Named Father Me encantaría Que los que Hablan inglés Le pongan un círculo A la palabra Named Si pueden Abraham Was First Named Father And Then Became A Father En español Diría esto Abraham Primero Fue Llamado Día fuerte Llamado En otras palabras Quizá Si alguien me puede Ayudar a traducir Esto de una mejor manera Abraham Primero Fue Nombrado Named Mami Sería más bien Nombrado Abraham Primero Fue Nombrado Día fuerte Nombrado Dígalo Otra vez Dígalo Otra vez ¿Qué es lo que Dios hace Cuando vienes? Te nombra Bendecido Te nombra Próspero A Gedeón Lo nombró Hombre Esforzado Y valiente Primero Te nombra ¿Qué te dice? Te dice Vas a ser mamá Vas a ser papá Porque no habrá Mujer estéril Ni hombre estéril En la tierra Te nombra ¿Qué te dice? Serás cabeza Y no cola Te nombra ¿Qué te dice? Tú y tu casa Servirán al Señor Lo nombra Primero Lo dice Y aquí en la hojita Dice Abraham Was first Named Father And then Became Dios Primero Te nombra Y aquel Nombre Que Él te puso Se convierte En una bendición Si Él te llamó Bendecido Significa 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 que Primero Recibes Ese título Primero Recibes Esa fotografía Primero Recibes Esa imagen La absorbes La ves La recibes Te aferras A ella Y si la creíste Te convertirás En lo que dijo ¿Si se está Si me estoy dando A entender? Abraham Was first Named Father And then Became A Father ¿Cómo es que Dios va a darte Lo que ahorita No ves? Primero Te va a decir Y después Lo que te dice Lo va a hacer Ay Señor Tú dices Toda mi casa Será salva Y cada vez Que salvo Ay la casa Está peor Pero Dios Ya te dijo Algo Y Él quiere Que adoptes Esa fotografía Usa tu imaginación Ve a tu familia Entrando por sus puertas Con acción de gracias Ve tu casa Sirviendo al Señor Ve tu negocio Fluyendo Ve Cómo caminas En su propósito En su llamado Dios le dio A Abraham Una imagen Se lo dijo Y Abraham Primero Aceptó Lo que Dios Dijo Y después Se convirtió En lo que Dios Dijo Abraham Was first Named Father And then Became A father Dios primero Nombró Abraham Padre Y luego Se convirtió En un padre Ahora aquí Dice el Because Aquí no importa Cuanto Speaking in English Usted sabe Because Es because Todos sabemos Que because Es porque ¿Verdad? No te rías Erika No te burles De nosotros Los mexican Curios Because He dared To trust God To do What only God Could do Entonces ¿Por qué fue que Primero recibió El nombramiento De padre Y luego se convirtió En un papá? Ahora Diga conmigo Eso era imposible Dígalo fuerte Eso era imposible Él era viejo Y su esposa Estéril Pero Dios le decía Vas a ser papá Vas a ser papá Vas a ser papá Hasta que Abraham dijo Caray Pues voy a ser papá Y aquí dice ¿Por qué se convirtió En padre? Dice así Porque se atrevió Se atrevió A confiar Que Dios haría Lo que sólo Dios Puede hacer ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Atreverse A confiar Que Dios haría Lo que sólo Dios puede hacer ¿Cuál es el protagonista? Es Dios No Abraham No era Abraham Diciendo esto Yo lo voy a hacer No Abraham dijo Voy a atreverme Dared Me gusta mucho Esa palabra Voy a atreverme A creer Que Dios hará Lo que sólo Dios puede hacer Ahora pregunta ¿Qué imagen Tienes de Dios? Esa fue la imagen Que Abraham tenía De Dios Tengo un Dios Que puede hacer Lo que Él dice Que va a hacer Tengo un Dios Que hará Lo que sólo Él puede hacer Ahora ¿Qué imagen Tienen ustedes De Dios? Porque tus circunstancias Van a ser Conforme a la imagen Que tienes de Dios Y obviamente La imagen Que tenemos De Dios Varía Se nota En las circunstancias Entonces Hay que adoptar Esa imagen Él podía confiar Que Dios haría Lo que sólo Dios podía hacer Resucitar A los muertos A la vida Y con una palabra Hacer algo De la nada Con una palabra Hacer algo De la nada ¿Qué necesito Recibir en la iglesia? Una palabra Y esa palabra La voy a recibir Como una imagen Una fotografía Clara De lo que Dios Hará Y sólo Dios Lo puede hacer ¿Y sabe qué es eso? Eso es fe Eso es fe Amén Fíjese bien Dice así O sea Cuando no había esperanza Oigan mis amados Cuando hay esperanza Pues ¿Qué tiene de chiste? Que te digan Que vas a ser mamá Que te vas a ser papá Cuando te acaban De dar un chequeo En el ginecólogo Y dicen que estás Más fértil Que no sé qué No, no, no Pero aquí Dice ¿En qué momento Dios le habló a Abraham Cuando no había esperanza? ¿Han llegado ustedes A perderla? ¿Has peor La esperanza En ti mismo? ¿Has perdido La esperanza En tus hijos? ¿Has perdido La esperanza En tus finanzas? Algo causó Que perdieras La esperanza ¿En qué momento Estaba Abraham Viviendo todo esto? Cuando no había esperanza Cuando no había esperanza Cuando no había esperanza Cree yo De todas maneras Cuando no había esperanza ¿Qué hizo Abraham? Cree yo De todas maneras Dice conmigo Cuando no hay esperanza Cree yo De todas maneras ¿Por qué? Porque no se trataba De lo que Él podía hacer Se trataba De lo que Él podía hacer La fe Mis amados No tiene nada Que ver con lo que Tú puedes hacer Tiene que ver Con que creas En lo que Él Puede hacer When everything Was hopeless When everything Was hopeless When everything Was hopeless Cuando no había esperanza Abraham believed Anyway Abraham Cree yo De todas maneras Y me gusta Esa siguiente frase Deciding to live Not on the basis Of what he saw He couldn't do But on what God said He would do Decidió vivir En base No a lo que Él no podría hacer Mis amados ¿Cuándo vamos a dejar De estudiar Nuestras propias limitaciones Y vamos a empezar A estudiar Lo que Dios puede hacer? Si yo le digo Rapidito Deme 10 cosas Que no puede hacer Uh, me da 20 Pero si yo le digo Ahora deme rapidito 10 cosas Que Dios puede hacer Ah, ah, ah Bueno Había un hombre Que se llama Noé Construyó un arca No estamos estudiando Lo equivocado Abraham Estudia algo Aquí dice Él vivió en base No a lo que Él no podía Hacer Él decidió Vivir No en base A lo que Él no podía Hacer Sino en base A lo que Dios dijo Que Él haría En base A qué Debo de vivir En lo que Dios dijo Que Él haría Oye Pero el doctor Dice esto Oye Pero tus hijos Vemos esto Las escuelas Están diciendo Esto Sí Pero yo voy A vivir En base A lo que Dios dijo Que Él haría Y conforme A su fe Le fue hecho Y dice El resultado Y pues Fue hecho Padre De multitudes Dios mismo Le dijo Vas a ser Padre De una gran Familia Abraham Te dije No Y Sara Se rió Aún resignada Ella no se ofendió Como se atreve Dios a decirnos Que vamos a ser papás Como se atreve No Ella le dio risa nerviosa Vas a ser mamá No sé si fue Risa nerviosa Sarcástica No sé De qué tipo de risa fue Pero se rió Y Dios dijo Ah te ríes Muy bien Cuando lo que dije Se convierte en un bebé En tus brazos Llámale Isaac Que significa risa Para que cada vez Que lo veas Vamos a ver Quien se ríe Porque el que ría El último Y cada vez Que Sara Decía Isaac Dios le recordaba Jejeje Que hubo Cumplí o no cumplí Ahora Si usted ve Este proceso de la fe Y usted puede leer El párrafo Dice que eso fue dicho No solo de Abraham Sino también de nosotros ¿Qué debo de hacer Cuando Dios me habla? Abrazarlo Como una fotografía De mi futuro Y no vivir en base A lo que yo puedo O no puedo hacer Sino vivir en base A lo que Dios dijo Que Él haría Cuando no hay esperanza Cuando no hay esperanza ¿Qué hacemos Cuando no hay esperanza? Creer de todas maneras Y si no lo siento De todas maneras crees Y si no lo veo Pues con más razón crees Hasta que estemos Como Abraham Completamente Persuadidos De que Dios Es poderoso Para hacer Lo que ha prometido Se anima a darle Un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Como quisiera que repasen Este párrafo Especialmente si hablan inglés Y si no Tradúzcanlo Aquí tenemos grandes traductores Que les pueden ayudar Pero tengan esa imagen Dios primero te nombra Y después te conviertes En aquello en que te nombra Pero ese nombre Dios se lo mostró Con imágenes Usa tu imaginación De la mejor manera No uses tu imaginación Para pensar bobadas Usa tu imaginación Para pensar en lo que Dios hará Ahora, aquí habrá alguien Que necesite un milagro ¿Qué es un milagro? Es algo que tú no puedes hacer Eso es Es algo que tú no puedes hacer Y Dios sí lo puede hacer ¿Alguien aquí necesita un milagro? Y si no necesitas uno Pues necesita uno rápido Porque es ahí cuando vas a ver Manifestado el poder de Dios Un papá que tiene mucho que dar Se frustra cuando sus hijos No tienen necesidades Porque todos los días Dios está diciendo ¿Qué necesitas? Nada ¿Cómo? Acá andamos frustrados los papás Porque nuestros hijos Son pediches Y nunca tenemos para darles Y Dios es al revés Él siempre tiene Y nunca le pedimos Él siempre tiene No se le ha acabado nada Y a Él le encanta Que le crean Como Abraham Que dice ok Tengo un Dios Que llama las cosas Que no son como si fuesen Y voy a empezar A hacer lo mismo Tengo una esposa Estéril Yo soy viejo Pero Dios dice Que vamos a ser papás Así que Sara prepárate Ahora Ellos en el proceso Que creyeron Porque cuando uno empieza A escuchar la palabra de Dios Uno trata de darle A Dios su ayudadita Algunos de ustedes ya dijeron Toda mi casa será salva A chambear Vamos a ver Cómo salvamos la casa ¿Verdad? Entonces ahí estás Esforzándote con tu familia Para que sean salvos Está bien Ese es un pinino De la fe Ese es un pasito Que damos Cuando Dios empieza a hablarnos Como si tú lo pudieras hacer Y Dios no se ofende con eso Dios nunca se ofendió Porque nació Ismael Pero como buena mujer Sara Empezó a maquinar Y dijo ¿Cómo le vamos a hacer? Pues Dios dice Que vamos a ser papás Y yo soy estéril Entonces pues lo que Dios dijo Se tiene que hacer Porque Él quiere darnos Estas tierras a los hijos Pero pues ni hijos tenemos ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ah ya sé Abraham Pues ahí está mi esclava Agar Éntrale con ella Vamos a darle una ayudadita A Dios Nació Ismael Y ya me imagino a Sara Bien orgullosa Diciendo Aquí está Dios Tu hijo prometido Y Dios diciéndole a Sara Yo dije que lo ibas a tener tú Y le dio risa Y Dios fue paciente Con Abraham y con Sara Hasta que un día Recibieron el hijo prometido Mis amados Yo les voy a decir una cosa En el nombre precioso de Jesús Prepárense Porque ustedes van a caminar En lo que Dios ha prometido No en lo que ustedes pueden hacer Dejen de verse a sí mismos Y estudien sus limitaciones Empiecen a estudiar a Dios Porque Él no las tiene La fe es quitar tus ojos De lo que tú puedes hacer Y poner tus ojos En lo que Dios sí puede hacer ¿Qué te ha dicho el Señor? Pon esa imagen Tenla delante de ti Me ha dicho que seré cabeza Y no cola Perfecto Abraza esa palabra Me ha dicho que estaré encima Y no debajo Abraza esa palabra Me ha dicho que toda mi casa Será salva Nada más que me acaban De dar una mala noticia Respecto a mis hijos Oiga pues que bueno Que Dios no ha cambiado de parecer Porque no importa Lo que estén viviendo tus hijos Él sigue diciendo lo mismo Toda tu casa Será salva Alguien diga un fuerte Gloria a Dios Vamos a ponernos de pie Por un minuto Por favor Deja de preocuparte Por lo que tú puedes hacer Y empieza a estudiar Lo que Dios puede hacer Y yo sé que mientras hablábamos Dios empezó a dar Fotografías Imágenes Empezaste a verte Y hasta te asustaste De lo que viste Porque dijiste Ay, 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 ay Eso de plano Sí no se puede hacer Pues por eso El tipo de fotografías Que da Dios Es lo que Él sí puede No lo que tú puedes Por eso están así De imposibles Porque ese es el carácter De nuestro Dios Levanta una mano Conmigo al Señor Y conmigo Hoy mismo Me aferro A lo que Dios dice Que Él puede hacer A lo que Dios dice Que Él hará Recibo esa fotografía De mi futuro De mi vida De mis hijos De mis finanzas De mis negocios De mi llamado De mi carrera Y aunque no hay esperanza Decido creer Dígalo fuerte Decido creer Que lo que Dios Ha dicho Él lo hará En el nombre de Jesús Y vamos a darle un fuerte Aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya 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 Y vamos a tomar Nuestro lugar Por un minuto más Por favor Les tengo una sorpresa La semana Hace Ah caray Dos semanas Estuvimos en Dallas Fort Worth Con el doctor Mike Murdoch Un general de la fe Un hombre que ha predicado En la iglesia De Joel Austin Amigo de T.D. Jakes Amigo de Joan Austin Es Muy cercano Al doctor Maurice Herulo Amigo del doctor Benigien Y es un general De la fe Está a punto De cumplir 70 años El año que entra Primero Dios Acaba de cumplir 69 Y tuvimos el privilegio De estar ahí Representándoles A ustedes En su cumpleaños Para aprender Para honrarle Y de la nada Me mandó un mensajito En la madrugada Y me dijo Quiero hacer un video Para perdón Amistad Denver Me dijo Vamos a mi estudio Y todos se quedaron En shock Porque él normalmente Hace esos videos Para iglesias De No sé 15 mil 20 mil Miembros Y Me sorprendió Que ustedes Sean tan privilegiados Que quisiera mandar Un mensaje directo Para ustedes Se sienten privilegiados Y Yo quería Que estuvieran Los jóvenes Porque en una parte Del video Él se dirige A ellos Y yo quisiera Que lo tengan Y va a tomar Unos minutos Sean pacientes Por favor Normalmente Nos salimos A tiempo Pero hoy Quisiera Que sean pacientes Y escuchemos Estas palabras Porque yo sé Que Dios Les va a hablar Al corazón Amén Vamos a poner El número 2 Por favor Es el de 112 Iglesia Perdón ¿Me pueden ayudar Con las luces? Estén listos A la pantalla ¿En cuál pantalla Se va a ver En la de acá? Entonces Si necesitan ¿Si ven todos aquí Hermano Alfredo ¿Se ve bien? ¿Si? ¿Se ve bien? ¿Si ven bien? Muy bien Vamos a poner atención En el nombre precioso De Jesús Con la amistad Recuerden Que cuando nosotros Le creemos al Señor Estaremos seguros Y cuando creemos A sus profetas Seremos prosperados Y hoy tenemos Aquí con nosotros A un padre espiritual A un padre espiritual Que Dios ha puesto En mi vida Y estoy tan agradecida Porque quiere hablar Con ustedes Les presento El Dr. Mike Murdoch Sir, thank you Thank you Thank you Thank you We're crazy About you here How do you say Loco is crazy Yes sir Loco is crazy In Spanish Yes sir So you can interpret For me Yes sir I will Yes sir Él dice Que está loco Por nosotros We're loco Over her Locos por ella Oh I love you And Arturo He's my son And the Lord Thank you sir I call you My baby girl My baby daughter Thank you And every time She comes here I just say God bless the church God bless the church In Denver For letting her come To daddy Oh I love that word Papa Oh Oh that's much better Than the English word daddy Suena más bonito Que daddy Papa 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 I like to use Illustrations This is This is a illustration See all the United States Of America In the United States Of America Counting Let's see Counting Hawaii Out here Si contamos Hawaii Por aquí There's 50 states Hay 50 estados I've been in every state Y yo ya fui a todos All over the world Por todo el mundo también California California Is very different Is very different Que Florida Que Florida Texas Es muy diferente Que Nueva York Así son las partes Del reino de Dios Y la única parte Que a ti te va a funcionar Es la parte Que tú crees Si no crees En la parte de Dios Que sana Seguirás enfermo Si no crees En orar en lenguas Perderás muchos milagros Porque orar en lenguas Es fabuloso Es cuando tú y Dios Hablan juntos Hay muchas partes El Espíritu Santo Quien es el que camina A tu lado Te lleva del brazo Y a mí me interesaron Mucho las finanzas Crecí siendo muy pobre Nuestra comida en casa Era un caldo de pollo Que se llama Chicken Gumbo Y el caldo Era con puros cuellos De pollo Ni siquiera piernas Donde está la carnita Mucho menos pechuga Mucho menos muslos El cuello ¿Cómo me acuerdo de eso? Porque los chupaba Con todas las ganas No me gustan No me gustan los cuellos De pollo Y yo sabía que tenía Que haber algún secreto Para las bendiciones financieras Vi a mucha gente que amaba a Jesús Que creían en la Biblia Pero hay una parte de la Biblia Que no les habían enseñado Y es la parte del dinero Y Dios es un Dios Que tiene dinero Él es un Dios Que tiene dinero Él dijo que si guardamos Sus mandamientos Causará que el dinero Venga a nuestra vida Yo sabía que amar a Dios No trae dinero Muchos en la iglesia de mi papá Levantaban sus manos Oh papá Yo amo esa palabra Y a muchos en la iglesia de papá Levantar sus manos Llevaban su Biblia Pero no tenían dinero Y cuando empecé a leer la Biblia Me di cuenta que había una diferencia Entre experimentar la misericordia de Dios Ser llenos de su paz Tener mi conciencia tranquila Y vivir el gozo del Señor Y tener dinero en mi bolsillo Y leí Salmo 112 Y esto es lo que dice Alabe al Señor Bendecidos Serán los hombres Que temen al Señor Significa honrar y tener reverencia Aquellos que se deleitan grandemente En sus mandamientos Hay 1189 capítulos 800,000 palabras 56 horas se requiere para leer la Biblia completa Y este es uno de los capítulos que habla de dinero El Salmo 112 Y dice así Quien se deleita abundantemente en sus mandamientos Versículo 3 Riqueza Y dinero vendrán A su casa Amo a Dios Pero no tengo dinero Voy a la iglesia Pero no tengo dinero Levanto mi manito Aquí estoy Dios Tú dijiste que pida Dame dinero Dame dinero Dame dinero Y luego empecé a poner atención A las leyes divinas Seguro estoy rompiendo alguna ley Porque no tengo dinero Él dijo que si honro sus leyes Tendría mucho dinero Y no tengo mucho dinero ¿Cuál ley rompí? Bueno, la primera ley en los 10 mandamientos Que nos dio la promesa de bendición Fue la número 5 Honra a tu madre y a tu padre Proverbios 3 Dice que el honrar se honra con sustancia No es inclinarte Aventar besitos Honrar es sustancia Honrar es finanzas Entonces necesito honrar a mamá y a papá Y también noté a Malakías 3 Tenía que honrar a Dios 3 Ezequiel 44 Versículo 30 Tengo que honrar Al predicador que está sobre mi vida La mujer de Dios El hombre de Dios Así que empecé a traer el 10% De todo lo que yo hacía A la iglesia Luego di 20% A mi mamá La manera en que tú tratas a tu mamá Es como Dios te va a tratar a ti Obedecí a mi mamá Me pedía que colgara la ropa Y la silla en el tendedero Me pedía que encerara los pisos Y enceraba los pisos Que limpiara el refrigerador Y lo limpiaba Pero a ella le gustaba mi dinero Y le daba 20% Y luego descubrí Ezequiel Que el sacerdote encima de mí Era la fuente para bendecirme Así que empecé a darle dinero A los hombres y mujeres de Dios Cuando empecé a hacer eso Dios empezó a darme carros Carros gratis Mercedes BMW Y nunca pagué un dólar Corvettes Porque bendije al sacerdote Y es el sacerdote Que causa la bendición Tu pastor nunca les dirá esto Pero yo sí les voy a decir Cuando tú le traes una ofrenda privada A Pastor Ana No le va a gustar que lo diga Pero lo voy a decir Puede ser que digas Dios, dame un reloj Para darle a Pastor Ana Una tarjetita de Starbucks Dios, quiero darle una pulsera Que sé que le gusta Una tarjeta de 100 dólares Para que se compre vestidos Cada inversión Crea ¿Qué fue lo que me hizo a mí multimillonario? Obviamente Quieres tener un plan para tu dinero Y voy a orar por ti Y darles un secreto El primer 10% De 100 dólares Tomas 10 dólares Se lo das al Señor Los siguientes 10 dólares Se lo das a mamá y a papá Los terceros 10 dólares Lo inviertes en sabiduría En conocimiento En conocimiento Porque tu mayor inversión es tu mente El número 4 El número 4 Lo uso en algo que me inspira Quiero mostrarles Quiero mostrarles que me inspira Si me mantengo inspirado Puedo hacer lo que sea Soy alguien que no pueden parar Aún los hombres que no conocen a Dios Se inspiran y hacen cosas malas La diferencia entre los que tienen éxito Es mantenerse inspirados ¿Ven este vaso? Me gusta que esté naranja Naranja o rosa Fuchsia Esto me inspira Porque tenían un jarro Un jarro para Tema de cacahuate Y beber de ahí Me gusta este color Me gusta lo que me inspira No tienes que pagar mil dólares Para inspirarte Cuando digo Starbucks Hasta me emociono Y ya quiero ir por leche con chocolate Leche con chocolate Ahorita mismo En Starbucks ¿Por qué? Me inspiró Cuando me inspiró No hay nada que no pueda hacer 10 dólares De los 100 dólares Y compro algo Que me emociona Nadie más Es responsable Para emocionar Yo tengo que inspirarme Los colores me inspiran Una Biblia nueva me inspira Amandita me dio este Es mi bolsa Para los 112 ¿Y sabe qué le puso? En oro Que el Señor sea magnificado Quien se agrada En la prosperidad De su siervo Mike Murdoch Este es mi bolsita De 112 Y esto es lo que Dios dice ¿Mintió? Bendecido quien Tena al Señor Que se deleita en sus mandamientos Riqueza y prosperidad Estarán en su casa Riqueza y prosperidad Estarán en su casa Y Dios me habló Siembra 112 dólares El primer domingo de cada mes Por 12 meses Hablando de inspirar esto Compré como 100 de estos De diferentes colores Se siente hasta bonito tocarlo Y me costó 5 dólares con 99 centavos Para sentirme bien Eso vale la pena No tengo que comprar un carro De 40 mil dólares Esto me inspira Ahora Puse un cheque de 112 dólares En el Salmo 112 Y dije Espíritu Santo Por 12 meses El primer domingo de cada mes Voy a traer la semilla de 112 Porque tú dijiste En ese Salmo Que si yo Obedezco tus palabras La ley del enfoque La ley de la paz Tratar bien a la gente Esa es una ley Si la rompo Pierdo dinero La ley de protocolo Cuando voy a una iglesia Descubro ¿Cuáles son los protocolos? ¿Hay algo que no debería de hablar? Porque en todo ambiente Hay una ley de protocolo Cosas que no debo hacer Cosas que puedo hacer Cosas que debo hacer Pastor Ana Pastor Ana Es Pastor Ana No la veo Y digo hola Miss Ana Hola Hermanita Sweet Ella es Pastor Ana Es Pastor Ana Pastor Ana Pastor Ana Eso es protocolo En 30 días En 30 días Dios empezó a explotar En mi vida Con ideas Y me generaron dinero Así que lo cambié Y dije mejor Cada domingo Cada domingo Por el resto de mi vida Voy a traerle al Señor 112 dólares Espíritu Santo Hay 12 personas En este lugar En este lugar 12 12 12 Que deben hacer un pacto contigo Basado en el Salmo 112 Que los siguientes 12 meses Vendrán a la casa del Señor Cada domingo Y te presentarán una semilla De 112 dólares Como un pacto Te pido que les traigas paz A su familia Que ríos de favor Fluyan en su vida Ideas financieras Y en 30 días De una nueva promoción Le llegue Declaro bonos Bonos Del norte Del sur Del este Y el oeste En estas 12 personas Y ellos saben Quienes son Ya saben Quienes son Ya saben Porque tus ovejas Conocen tu voz Yo te pido por ellos Esos doce Que reciban Secretos De riqueza Toda la semana Porque cada semana En el primer domingo Vienen a un pacto contigo Con una semilla de 112 Amén Tengo que hablar con ustedes doce Hay doce de ustedes En este lugar Que saben Tú eres uno de ellos Jesús tenía doce discípulos La nueva Jerusalén Tiene doce puertas Israel Tenía doce tribus Doce Es el número de autoridad Hay doce aquí Dos de los doce Están pensando Si lo quiero hacer Pero de donde Los voy a sacar Quiero traerlo Cada semana Pero no sé De donde Entonces Haz una promesa De Dios Dios Yo tengo fe Que tú me vas a dar semilla Cada domingo Para sembrar Basado en el Salmo 112 Confío en ti Si no me lo das No puedo sembrar Pero tú dijiste Que le darías semilla Al que siembra Yo soy sembrador Doy un paso de fe Y mientras proveas Yo lo podré sembrar Entonces Tres meses Una unción territorial Vino sobre mí Estaba en el teléfono Y Pastor Ana Probablemente estaba Escuchando Y el Espíritu de Dios Dijo Te voy a dar Una unción territorial Dije ¿Qué es eso? Dios dijo Lo primero que yo le di al hombre Fue tierra Le di a Adán El jardín del Edén El jardín del Edén Le dije a Abraham Te voy a bendecir En la tierra Me emocioné tanto Wow Así que Miss Veronica Me veía en el aeropuerto Y le firmaba anticipadamente 15 cheques Porque yo hice pacto con Dios Que yo sembraría Cada día Todos los días 112 dólares Por un mes ¿Qué cree que me pasó? Una mujer le llama a mi abogada Desde Virginia Y dijo Quiero darle al Dr. Murdoch 28 acres Alguien de Georgia Y le dijo a mi abogada Quiero darle al Dr. Mike 50 acres Alguien de Manila, Filipinas Trajo un mapa Y me dijo Quiero enseñarles la tierra Que queremos sembrar En Dr. Mike Y alguien en la iglesia Me llamó Y dijo Quiero dar siete piezas de propiedad Al hermano Mike Dijo ¿Es para la iglesia? Para el hermano Mike Me fui a Argentina Y llega un hombre Y dice Acabo de comprar 1800 acres Y Dios me dijo Que le dé a Mike Murdoch Nueve acres De tierra Wow Wow, wow, wow ¿Sabes que eso son 46 mil pies cuadrados? Un acre Son 46 mil pies cuadrados Y me dio nueve Luego llegué aquí Y vi una casa Con alberta Parecía un hotel Ahí cerca del Wisdom Center Y lo compré Con efectivo 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 Ah, how do you say Expectation Expectativa Ah, ok I pulled out 305,000 dollars Saqué 305,000 dólares En efectivo Out of my 112 bag De mi bolsita de 112 Y de otras bolsitas Y lo puse ahí Y se pusieron nerviosos Nunca hemos vendido algo en efectivo Y yo nunca pido préstamos Todo lo compro Con efectivo De mi bolsita Del pacto De 112 Si yo fuera jovencito Y estoy viendo Al doctor Compré 7 casas En 7 días Una Por cada día De la semana ¿No es chistoso eso? You must be smart Oh, debes de ser inteligente Oh No I'm in covenant With God Estoy en pacto Con Dios Aleluya Wow 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 God never lies Dios no miente La escritura número uno En la Biblia Es números 23 19 Dios No es hombre Para que mienta El pacto de 112 Yo usaba una bolsa más grande Pero Amandita fue a España Pero Amandita fue a España Me caigo en Amanda Yo quiero Amanda Yo haría negocio con Amanda En todo negocio que ella va Yo invertiría en Amanda Ella es inteligente Y siembra Ella siembra Ella siembra Todos los que están aquí Todos Todos los jóvenes Escuchen No son tontos Cuando escogieron a Pastor Ana Para que sea su madre espiritual Su pastor Son inteligentes Solo los tontos Se irían de esta iglesia Ella tiene una unción financiera Yo soy multimillonario Y le digo a todo mundo Y no escondo mi dinero ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? El dinero es muy bonito para verlo Ando buscando uno Padre oro por los jóvenes Que van a hacer un pacto de 112 Y van a comprar su bolsita de 112 Y van a traer ahí su teléfono Con algo de efectivo Y van a traer su Biblia ahí Porque van a estar en pacto Con el Salmo 112 Y todos los que están aquí Harán un pacto Con el capítulo 112 De Salmos Algunos de nosotros Doce de nosotros Harán pacto de 112 Cada domingo Por doce meses Y pondrán en escrito lo que tú hagas Algunos Una vez al mes El primer domingo De cada mes Algunos No saben ni cómo lo van a hacer Pero te estamos diciendo Padre Cada vez Que tengamos 112 extras Lo pondremos En base al Salmo 112 Y llamaremos Por esa unción territorial Está hecho Está hecho Levanta tu mano derecha Y di estoy en pacto Con el Salmo 112 Dígalo otra vez Soy uno que recibe La unción financiera La unción territorial Yo Tendré una casa sin deuda Yo seré Un multimillonario Para el reino de Dios Pastor Anna Es mi voz Y cuando ella habla Es Dios hablándome Y todos aplaudan 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 y aplaudan I'm so excited Dr. Murdoch Thank you Thank you Oh you're going to hear The greatest miracles You've ever heard Yes sir Stretch forth your hand I know you've got to Go to the airport Right now We're running late Would you stretch forth Your hand And thank you I wanted to talk Thank you for letting me Talk to your church I've been wanting to Talk to them so long Thank you Thank you Thank you Would you stretch forth Your hand toward them And say I'm in covenant With you Yes sir With 112 Would you do that Estoy en pacto Con ustedes Ahora mismo En base al Salmo 112 Y yo declaro Que aquellos Que se levantarán Para obedecer Esa instrucción Verán la prosperidad Más grande Que han soñado En sus vidas Es la etapa De los multimillonarios En perdón y amistad Denver En el nombre Precioso De Jesús Amén Les amo Yo les bendiga Aleluya 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 Padre precioso Dios Te damos tantas gracias Porque eres tú Quien trae la fe Y la fe se ha levantado En este lugar Y conforme A nuestra fe Nos será hecho Yo te doy gracias Oh Dios Porque tú eres Quien ha hablado A tu iglesia Y conforme a lo que tú Les has dicho Ellos harán Y te doy gracias Dios Porque cuando tú Les dices Una instrucción Es porque tienes Una cosecha En tu mente Te damos gracias Padre amado Y lo hacemos Con alegría Porque tú Porque tú amas Al dador Alegre En el nombre Precioso De Jesús Y la iglesia Dice un fuerte Amén Glóriase a Dios Si alguien necesita Un sobre Puede levantar su mano Y con gusto Se lo llevarán A su lugar Los que están Viendo por internet Si ustedes Han deseado Bendecir Este ministerio Y participar De esta instrucción Que el doctor Murdoch Dio Lo pueden hacer En la página De internet Anasweetministries Punto com Y ahí donde dice La parte Seed Lo pueden hacer Con toda libertad En el nombre De Jesús Glóriase a Dios Por siempre Gracias por ver el video A Dios A Dios A la gloria Alguien dice Amén Amén ¿Qué les parece Si nos ponemos De pie Y vamos a dar Un fuerte Aplauso al Señor Por nuestras finanzas Por lo que Él ha dicho Él lo hará En el nombre Precioso De Jesús Muchísimas gracias Por su paciencia Se sienten privilegiados De que nos hayan Mandado un video Gracias a Dios Y hay otro Y hay otro Que después Se los vamos A poner Pero él Estaba Muy feliz Y él Ha dicho Hay una unción Financiera En este lugar Y eso lo hemos Sabido Así que prepárense Porque sus mejores Días están Por llegar Amén Quiero pedirle a mi Amada Damaris Que pase Si pueden Extender su brazo Hacia ella Ella acaba de cumplir 24 años Y ella es una hija Hermosa De Pastor Ernesto Y Pastor Cati Hija de perdón Amistad Y es un honor Tenerla aquí con nosotros Y queremos bendecirla Amén Padre te damos gracias Oh Dios Por tu sierva Te damos gracias Oh Dios Por un año más de vida Te damos gracias Oh Dios Por los planes Que tú tienes Para ella Señor Los cuales fueron diseñados Antes de la fundación Del mundo Para que ella Camine en ellos Te damos gracias Oh Dios Y declaramos Padre Santo Que tú abrirás puertas Que nadie podrá cerrar Que tú le darás bendición Hasta que sobre Y abunde en su vida Padre que tú le darás Favor y gracia Como nunca antes Y que ella caminará En la prosperidad Que tú has diseñado Conforme a tu palabra Mi Dios Gracias porque tú le guardas Y el maligno no le toca En el nombre precioso de Jesús Y la iglesia dice un fuerte Amén Felicidades Y por último Anunciarles que Pastor Arturo Ya tiene su primer libro Espíritu Santo Lo conoces Este es el primer libro De Pastor Arturo Y está disponible En la mesa de libros También Biblias nuevas Que trajeron de México Para que las revisen Y las lleven Y tengan su librería Llena de Biblias ¿De acuerdo? Amén Recuerden que hoy A las 6.30 Continuaremos con el tema Para que no falten Aquí les esperamos Iglesia Dios te bendiga Dios te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Y ponga y ponga en tu corazón Para hacer las riquezas Y a partir de mañana Amada iglesia Vean maravillas En el nombre precioso de Jesús Y decimos un fuerte Amén Dios les bendiga Gracias por su tiempo Por su paciencia Les amamos Y les esperamos A las 6.30 Que pasen un excelente día Amén Amén La única razón De mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú, mi Señor Eres tú, mi Señor Mi única verdad Esa en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre Te alabaré Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Oh, 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 oh